...creo yo que llegará a ser el Santoña del Atún. Bueno, bueno, este es el Museo del Atún. Sí, señor. Pepe, aquí es que parece que estamos debajo del mar. Estamos debajo del mar y además tenemos que ponernos el chip... ...de que nosotros somos dos atunes. ¿Dos atunes? Dos atunes que estamos debajo del mar. Bueno, bueno, vamos a ver, la verdad es que esto es maravilloso... ...porque vosotros explicáis todo el proceso, ¿no? ...incluso histórico, ¿verdad? Histórico, la primera parte es el atún a través de la historia. Hemos entrado por las redes, las raveras... ...y ahora por fin ya nos tienen en el copo, en el cerco. Esta es la almadraba. Esta es la almadraba, esto es una representación del almadraba. Vamos a dejarlo porque nosotros somos de atunes... ...pero no nos van a pescar a ningún momento. A este sí, ¿no? Lo tenéis aquí precisamente para explicar a todo el mundo... ...las partes del atún, ¿no? Yo creo que sería más interesante... ...de un atún real, que vamos a verlo ahora las partes que tiene. Pues venga, el ronqueo, ¿no? El ronqueo famoso. Pues venga, vamos a ver. Bueno, Pepe, hay que ponerse la bata, ¿no? Hay que ponerse la bata. Para que si no... Motivos higiénicos sanitarios. Nos manchamos también. Pues venga, vamos a ver el famoso ronqueo. Bueno, presentadme a nuestro amigo. Pues Daniel es un trabajador de nuestra empresa y él va a ir explicando. Tal cual va trabajando, va a ir explicándolo. Estupendo. Pues nada, te escuchamos, Daniel. Bueno, pues nada, os voy a mostrar en primer lugar el ronqueo del atún. Para ello tenemos aquí una pieza de atún yellowfin o atún de aleta amarilla. Lo que voy a hacer es mostraros los dos cuchillos, los cuchillos que voy a utilizar. Serían estos dos cuchillos, uno más pequeño, otro más largo y este machete. Con el ronqueo lo que vamos a hacer es ayudados con este gancho que se llama bichero. Lo que vamos a hacer es, primero vamos a levantar la pieza y vamos a comenzar con el descabezado. Bueno, pues ya tenemos el atún descabezado. Ya tendríamos el descabezado completado. Se lo ha puesto muy mala cara, pero es normal, ¿eh? Es normal, es normal. Y lo que voy a llevar a cabo ahora son unos cortes para romper este hueso que tenemos aquí. Me deshecho del machete y del bichero. Muy bien. He cogido el cuchillo más pequeño. Y ahora lo que voy a hacer es terminar de abrir la parte estomacal. Y ahora desgarramos la aleta lateral o parpatana. A mí, eso es. Las partes del atún me interesan mucho que todos en su casa las conozcan para ver qué es lo que están comprando y qué están consumiendo. Ahí está. Eso es primordial. Y ahora vamos a descubrir, Rafa, si es ejemplar es macho o es hembra. ¿Ahora no se lo habéis preguntado? No, porque es imposible de saberlo. Tenemos que averiguar viendo las huevas. Si son más blanquecinas, como vemos aquí, y listas, significa que el ejemplar es macho. O sea, que este era macho. Son huevas de leche. Aun teniendo huevas y no lo contrario, es macho. Ahí está. O venga, vamos a ponerla. La parte más exquisita, ¿cuál es? La más exquisita es la ventresca. La ventresca. La ventresca. Es la que ahora mismo vamos a cortar. O venga. Esta sería la barriga o ventresca del atún. Lo que voy a hacer ahora es los cortes pegados a las pinas que me van a permitir a aislar los lomos. Voy ahora a hacer ya el corte más profundo, que me va a permitir escuchar el denominado ronqueo. ¿Este es el sonido del ronqueo? ¿Qué es lo que estás cortando? Es la pina central. Es un sonido onomatopéñico. Ya tendríamos, Rafa, los cortes en la parte superior e inferior. Ahora ya, los cortes laterales que me van a permitir sacar cuatro partes menos cuatro lomos. Y cortamos ahora la unión de la cola y tendríamos aquí el primer lomo superior. ¿Por qué hay partes más caras que otras? Cuanto más grasa tiene, más calidad. Bueno, ahora cortamos la unión de la cola y pegándonos a la espina el máximo posible. Vamos a ir sacando el lomo inferior o cuarto blanco. ¿Qué nos queda? Nos quedaría ya, apartamos la espina por aquí y sería sacar el morrillo y el morbo. ¿Qué es el morrillo? La pequeña tira, es una parte muy grasa, como la ventresca, pero la cantidad. Pues ya lo tenemos todo. ¿Qué te parece si nos vamos a la zona de la degustación? Vamos a degustarlo. Vámonos, venga. Vámonos, Dani. Hasta luego. Adiós. Bueno, Pepe, y una vez que termina todo el proceso que nos ha explicado, ya vienen las personas que han venido al museo a degustar el producto, ¿no? A catarlo. ¿Qué bien? A probarlo. Y a comprar también alguna cosita. Y a comprar algunas cositas que estamos a su disposición. Pues ya que estamos, vamos a catar. Vamos a catar. El porrito de mojama. La mojama. ¿Cómo lo sabes? El pata negra del mar. ¡Oh, qué maravilla! Qué bueno está todo. Hay que venir a Barbate y darse cuenta de lo que ha hecho. Pepe, muchas gracias, ¿eh? Y enhorabuena por el trabajo que hacéis. Igualmente.